La prohibición de la red social X en Venezuela ahora se sumaría a la de los canales Disney Más y Max. La decisión la habría tomado el régimen del presidente Nicolás Maduro en medio de la crisis que se ha desatado en ese país después de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio pasado en la que Maduro fue reelegido. Según medios internacionales, habitantes de Venezuela reportan que los canales Disney Más y Max fueron bloqueados. En las últimas semanas, el gobierno de Venezuela ha sostenido una polémica con el dueño de X y más recientemente ha denunciado que Anonymous está hackeando los sistemas informáticos de entidades del Estado. Este domingo 11 de agosto, según la agencia EFE, el régimen de Maduro denunció el hackeo de la página web de la aerolínea estatal Conviasa, así como el del sistema de cobro de pasaje en las líneas de transporte subterráneo de Caracas y otras ciudades, acciones por las que responsabilizó al grupo de hackers Anonymous y que aseguró ya fueron subsanadas. Maduro dice estar enfrentando un golpe de estado cibernético luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó su victoria, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país y desató protestas que se saldan con 24 muertos.